Música Muy bien, vamos a ver, este carro presenta un código 307 Mala combustión detectada en el cilindro 7 Ese mix fire puede ser causado por cables de bujías En este caso vamos a medir con el multímetro Lo vamos a poner en ohms a 200k En 200k y vamos a meter las dos puntas en el cable usado Una de cada lado y nos está marcando 0.7 ohms Entonces vamos a poner ahora uno nuevo Cualquiera al azar, puedes escoger el que sea Lo medimos igual Y vean la resistencia 6.3 ¿Qué significa? Que los cables nuevos pasan mejor la corriente eléctrica Y quema mejor la gasolina en la bujía No puedo decir que sea únicamente cables de bujías Puede ser el inyector, la bobina, la compresión o los cables Todo eso se tiene que checar En mi caso fueron los cables de bujías Entonces espero les sirva Que estén bien Gracias a todos Suscríbete al canal